¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like y sígueme por las redes sociales, principalmente en Twitter que es donde más activo estoy, también en Instagram por supuesto y no te olvides de suscribirte en Youtube y de suscribirte o seguirme en Twitch porque pronto se vienen cositas, hacerme caso que eso está todo controlado mi pana Dicho esto, hoy quiero dar una noticia importante, ¿vale? Nuevamente han aparecido rastros de competitivo o liga dentro de Warzone, de lo cual vamos a hablar ahora dentro de un momento porque como siempre quiero darle las gracias por el apoyo a todos los muchachos y muchachas que me seguís y me dejáis comentarios de toda la movida, ¿vale? Como por ejemplo Hugo Moreira, Daniel Marino, Francisco con unos 4 y 0, Mr. Gamer, Sr. Morci, Hugo Moreira, Nitro Delord y Winchester Madden que me dejó un comentario en francés y no sé si será de Francia hermano, pero saludos desde España, ¿vale? Y por supuesto, saludos al México lindo de Soluciones91 que habla conmigo por Twitter de vez en cuando y me contesta y eso y está de lujo, ¿vale? Por supuesto, saludos también para Marche Marchand, Izan Carbonell y todos los que me dejáis comentarios en otros vídeos que me salen a medias en el feedback de notificaciones de Youtube y que algunos se me pasan, pero es que literalmente lo suyo dejarme un comentario en el último, ¿vale? Dicho esto, vámonos porque hay tema del que hablar compañero y quiero que prestes atención, abre las orejas, ¿vale? En este caso tenemos al bueno de Modern Warzone, cuenta verificada, cuenta asociada a leaks, filtraciones y noticias de actualidad del mundo de Call of Duty, concretamente Warzone y dice lo siguiente, quiero que prestes atención, nuevo código encontrado en Warzone, los archivos muestran el emparejamiento de torneos en Warzone, corchetes, bueno, lo que son brackets, ahora te explico lo que son los brackets y un torneo de arena en Warzone, no estoy seguro exactamente para qué es esto, es posible que este código esté relacionado con el nuevo modo de Rey de la Colina o Campeón de la Colina, lo que hemos tenido en la beta, en la alfa, perdón, de Call of Duty Vanguard, ¿vale? A ver, os pongo en situación, ¿vale? De primera os lo digo ya, esto no está relacionado con el modo de juego de Campeón de la Colina debido a que en el Campeón de la Colina no hay brackets, ¿vale? Y tú dirás, ¿qué es un bracket? ¿Talent? Un bracket es una agrupación de jugadores mediante los cuales se van eliminando unos a otros y al final solamente queda uno, ¿ok? Este tipo de torneo, donde mejor se ve, es en el Modern Warfare 2019, el típico torneo de 2 vs 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 2 donde pasas de semifinales a, bueno, cuartos de final a semifinales y de semifinales a la final y de la final pues te llevas un diamante o lo que sea, ¿vale? El típico objeto de recompensa Chachi Piruli, ¿ok? Eso es un bracket, un grupito vs otro grupito y el que gane pasa a la siguiente ronda y demás, ¿vale? Pues bien, eso no existe en el Campeón de la Colina, ¿vale? Pero, como bien dice Modern Warfare 2019 en la contestación a uno de los chavales que le ha dejado ahí este dato de que se ha dado cuenta de lo mismo que yo básicamente, en plan, ha hecho en el Rey de la Colina en verdad no hay grupito, sino que estás con tu compa y el primero que se queda sin vidas pues se va yendo, ¿vale? Y el que llega con vidas al final pues gana ¡Exacto! Pero la contestación de Modern Warfare 2019 mola, ¿vale? Porque lo que le dice exactamente, a ver si lo podemos ver por aquí, dice Los equipos podrían considerarse como brackets y rotar a través de las rondas Esto es una ida de olla, ¿vale? Yo sinceramente es que sigo sin verlo, ¿vale? Sigo sin verlo La explicación que ha dado Modern Warfare 2019 yo no la veo, no la entiendo Con lo cual sí que te digo que es rarillo que haya un tema de esos, de equipos o de... Sí, de brackets, tío, es que es así, bro Es que cuando vas a un competitivo de estos vas por rondas y ya está Y el brackets que te toca, esto es como la Champions o el fútbol, ¿vale? Que viene a ser lo mismo Te puede tocar con equipos muy dopados o equipos que, bueno, sabes que vas a pasar las siguientes rondas Pues bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Ahora bien, tú me dirás una cosa ¿Qué haces tontos dentro de Warzone si me estás diciendo que no tiene nada que ver con Vanguard O con ningún modo de juego así que conozcamos ahora mismo? Pues nada, yo simplemente te lo planteo, ¿vale? Y te lo vendo como lo que creo que es Vamos a ver, si hay código de que en Warzone nos vamos a organizar en torneos de arena Se llaman así tal cual, arena tournament Y que por otra parte se van a organizar los jugadores por equipos de brackets, del palo Agrupaciones y ir por rondas y demás Y luego por otra parte, pues simplemente código del matchmaking y emparejamiento asociado a dicho torneo Pues ¿qué quieres que te diga? Ya te digo yo que trabajo programando que estas cosas valen mucho dinero Y tener a gente dedicada a organizar el código y la lógica de que esto funcione Vale mucha pasta, ¿vale? Tener a Peña ahí dedicada a eso Si no se va a usar, no se hace Ya te lo digo Así que si eso está ahí, está programado Lo vamos a terminar viendo en Warzone Ahora bien, yo lo que tampoco te puedo vender aquí la moto Es de que va a ser un sistema competitivo de liga En el cual haya rangos y tengamos que subir los rangos o movidas así O chapitas o medallas Tal como sucede en el PUBG que está muy bien hecho en modo liga, en modo competitivo No te estoy diciendo que una cosa es la misma, ¿vale? Que la otra Simplemente te digo que va a haber un modo por rondas Con equipos al cual se le llama torneo de arena Y que, bueno, ya hay código, hay lógica Hay teclas pulsadas para que se puedan llevar a cabo estas partidas, ¿vale? A nivel de emparejamiento, matchmaking Hasta ahí puedo leer Más de ahí ya es fantasía, ¿vale? Así que nada Lo único que nos queda es esperar Ver si esto sale adelante A mí, personalmente, me encantaría Más que nada porque lo podrían meter como un modo de juego aparte, ¿vale? Que sí, que el modo supervivencia Que el modo tal y cual está genial Que sí, que está de lujo el modo Battle Royale ¿Estamos todos de acuerdo? Pero sí que es verdad que un modo ahí Pues no sé Pues tal como está hecho en el multiplayer del Modern Warfare 2019, ¿vale? Que lo mismo es que lo van a terminar metiendo Y ya está Van a meter ahí, pues ya Que si quieres jugar con tus compas En vez de sobrevivir en un mapa, pues Sobrevive a equipos Hasta que solamente quede uno Pero claro Ahí ya llega la duda Llega la incertidumbre Esto ya existe en el multijugador De Modern Warfare 2019 Estos torneos ya existen Van a meter algo del multijugador Dentro de Warzone Gratis Porque esto pinta más a multijugador Este sistema por ronda Pinta más a multijugador que de Battle Royale O sea, esto en verdad Es un modo de juego del multijugador No sé, no sé, no sé Lo van a meter gratis Para todo el mundo Van a meter modos de juegos que Podrían colar como PvP de multijugador Partidas relativamente rápidas y demás En Warzone Van a convertir a Warzone En un sitio donde caben Este tipo de modos de juegos especiales De multiplayer con Battle Royale Supervivencia en un mapa grande o pequeño Pero, ¿supervivencia? Pues no te puedo asegurar nada, ¿vale? Lo que sí que te puedo decir es que Pues bueno, vamos a ver Si podemos leer el siguiente tuit Que también es interesante Y va muy en relación, ¿vale? Dice, también es posible que estos sean Nuestros primeros indicios De un modo clasificatorio Para Warzone O que llegara a un modo clasificatorio Para Warzone Las Rankeds, ¿vale? Dice, o De torneos autorizados Disponibles para el público Eso también es interesante Es interesante Porque perfectamente podrían hacer Como las Rankeds estas privadas ¿Vale? De donde juegan los supercracks Para todo el mundo Que por lo menos te puedas organizar Tú ahí, no sé Una partida en la que haya 50 jugadores Y de esos 50 haya equipos Evidentemente Y cada equipo pues Va a quedar en mejor o peor posición Y el de peor posición Pues se sale Y a la siguiente en vez de 50 jugadores Hay 15 Y de esos 15 Luego va a haber un top 3 Y me explico, ¿no? Puede ser, puede ser Puede ser algo por el estilo Así que yo por mi parte Pues nada Te dejo el dato Y me despido Hasta mañana Un saludo muy fuerte Campeones, nos vemos Suscríbete en YouTube Si no lo estás Y revienta el maldito Botón de like Que es muy importante ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!